Por tierra y por aire, así detienen a los ladrones más famosos de nuestro país. Les ponen las esposas por golpes como estos. Ninguna alarma puede con ellos. Se trata de butroneros. El butronero es un tipo de delincuente que comete robos con fuerza realizando un agujero en la pared para intentar fregar la caja fuerte. En cuestión de minutos, son capaces de desvalijar empresas, joyerías, loterías, bancos. Ningún negocio se les resiste. Este que ven con mirada desafiante, está considerado el mejor butronero de nuestro país. Se llama Ángel Suárez Flores, pero todo el mundo lo conoce como Cásper. Cásper era un inversor. Podría invertir un millón de euros para hacer una operación que le iba a rentabilizar 20 millones de euros. Pero el maestro butronero cae en manos de la policía. En este momento se desata una guerra por ocupar su trono. Les quería preguntar si conocen a esta persona. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy el periodista. ¿Me quedo aquí a tu lado? Esta noche seguirán con nosotros los pasos de la policía, hasta dar con algunos de los butroneros que han agujereado el país. Oscar, mira, venía a intentar hablar contigo. Qué susto me has dado. Incluso recibimos la llamada de uno de ellos. Hola, Carlos Fraile. A la 7 y media, bueno verte. En esta batalla por ocupar el trono, los butroneros más famosos del país están a un lado. Al otro, los héroes de nuestra historia. Aquí comienza la desafiante lucha por ocupar el trono vacío del rey del butronero. Lo que están viendo son imágenes de ladrones cometiendo sus golpes. Pero no son simples delincuentes. Son butroneros. Un butronero es un tipo de delincuente que comete robos con fuerza realizando un agujero en la pared, que es lo que vulgarmente se llama butron, para intentar acceder a la caja fuerte. En cuestión de minutos son capaces de desvalijar bancos, joyerías, administraciones de loterías o estancos. ¿Qué buscan llevarse? Normalmente lo que buscan es la caja fuerte donde suele haber dinero o joyas. El dinero porque no es identificable y las joyas porque tienen una fácil salida en el mercado negro. No trabajan solos. Otros tienen una estructura perfectamente jerarquizada y están especializados. Se dedican a la conducción, otros a la vigilancia, otros son los que empotran los coches o luego están los que utilizan las lanzas térmicas, que son los dispositivos para abrir las cajas fuertes. Solo necesitan una lanza térmica o un soplete para cometer el golpe. Unas herramientas al alcance de cualquiera abre el acceso a botines millonarios. En España, por desgracia, tenemos los mejores butroneros que hay en Europa. Fíjense en este hombre. Es el número uno. El mejor butronero de la historia. Se llama Ángel Suárez Flores, aunque todos lo conocen mejor como Cásper. Cásper, digamos así, es el número uno. Ha sido el auténtico número uno. Pero está en prisión desde el año 2011. ¡Abra, policía! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Con su caída, se desata una guerra por ocupar el puesto que deja libre Cásper. Ellos, Carlos y Óscar, son los butroneros que libran esta batalla. Nos ha costado días de vigilancia, pero al final lo hemos encontrado. ¡Qué susto me has dado! Usted fue detenido por robo con fuerza y por pertenencia a grupo criminal. ¿Lo hizo la policía? Sí. Pero esto no es cierto. ¿Y no ha cometido ningún robo? Nunca. ¿Ni ha hecho ningún butron? No, no sé ni hacerlo, yo soy los dos. Pero para llegar hasta él, tenemos que realizar una llamada de teléfono. Quería hacer una entrevista con usted acerca de nuestros objetivos. Así comienza nuestra investigación, contactando con el hombre que quiere cazarlos. Es este inspector de policía nacional. Lidera uno de los grupos de la UDEF central. Quiere tener entre sus éxitos la caída de estos jóvenes ladrones. Él conoce muy bien a Carlos. Podemos llamarle más que jefe el líder, el líder del grupo, el más cualificado, al que llamaban todos para cometer el hecho. Carlos sí era un especialista en la apertura de caja fuerte. Incluso tenía su propia estructura. Estructura que forma junto con Oscar, su mano derecha. Oscar es robos con fuerza, joyería, administraciones de lotería. Aunque tiene antecedentes de hace bastante tiempo, últimamente se ha especializado en la apertura de cajas fuerte. No es todavía un experto, pero si sigue el camino que lleva, lo llegará a ser. Al líder y su lugar teniente, pocas cosas se le resisten. A pesar de su juventud, ya han pasado varias veces por prisión. Son ladrones profesionales. El butrón es el método que mejor dominan. Tenemos acceso a estas imágenes. Están viendo a los ladrones en acción. En mitad de la noche asaltan esta joyería. Lo que no saben es que la policía vigila sus pasos. Les siguen durante más de 700 kilómetros. Su objetivo está en Acoruña. No nos detectaron, íbamos detrás de nosotros y se metieron en el centro de la Coruña. Consiguen entrar a través de un butrón que realizan en la pared de una tienda de al lado. Han accedido por una tienda de lencería para acceder a una joyería. Lo están viendo. Así lo graban las cámaras de seguridad a las que tenemos acceso en exclusiva. Es justo el momento en el que un miembro de la banda entra en la joyería. Utiliza la capucha de la chaqueta para evitar que le reconozcan. Después de unos segundos en el interior, se marchan con las manos vacías. Ni una joya, ni un reloj, nada. Pero esta noche sí consiguieron hacerse con un botín. Uno que no se esperaba la policía. Fue curioso porque encontramos un montón de ropa interior, de mujer, de gente mayor. A lo largo de la investigación descubrimos que nuestros objetivos viven en Madrid. Sin embargo, roban en toda España. Y el bóbulo sorprende habitual es salir esa noche desde Madrid, golpear en el punto de España que sea y enseguida regresar. Para así no dejar rastro, dejar el mínimo rastro posible. Presten atención a este mapa. Son todas las localidades que ha recorrido esta banda en busca de joyas y dinero. Burgos. Madrid. Valencia. Ciudad Real. Valladolid. Acoruña. Salamanca. Y Logroño. En total, 45 robos. En nuestra investigación obtenemos estas imágenes de nuestros objetivos. Son Carlos y Óscar. Preparan su próximo vuelto. Esta joyería será el lugar elegido. Nuestros objetivos se hacen pasar por clientes para estudiar las medidas de seguridad. Con la excusa de ir a comprar algo, por ejemplo, en una joyería, lo que aprovechan es para distraer al dependiente y mientras mirar dónde están los volumétricos y dónde puede estar la centralita de la alarma. Es lo que llaman bichear, que en algo policial quiere decir vigilar e intentar detectar dónde están las cámaras y el sistema de alarma. Observen cómo lo hacen discretamente. Primero uno y luego otros. Buscan con la mirada las cámaras de vigilancia. El modus operandi varía un poco. Por ejemplo, si se trata de una joyería, hay varios métodos. Puedes ir a llegar con 100 euros y, bueno, voy a comprar una pieza. Hablas mucho con el joyero, te paseas con él, te vas fijando, vas tomando nota mentalmente de cuáles son las medidas de seguridad y eso, desde luego, te va a dar un background, te va a dar una información que te va a ser muy útil a la hora de haber golpeado. Pero es en Logroño donde más robos se cometen. Cuatro en menos de un mes. Nuestra investigación nos lleva hasta allí. Seguimos el rastro que dejan nuestros objetivos. Tenemos una cita con el policía que puso en jaque a la banda de Carlos y Oscar. Es el inspector jefe de la UD. En el mes de septiembre se produjeron dos robos, que a nosotros también nos dio mucha información. Uno en Lugo y otro en La Coruña, donde en una vigilancia concreta sobre este grupo pudimos observar cómo intentaron acceder a unas joyerías. Estos delitos no pasan inadvertidos en una población como Logroño. Lo que es el delincuente autóctono de la ciudad, pues prácticamente no es que no desaparezca, pero tiene menos relevancia. Y lo que tiene ahora relevancia son los grupos itinerantes. A la espera de juicio, guardan material que se intervino en los registros. Sí, bajamos a la sala de bajo, a Calabozo, para mirarlo el material incautado. Este es el botín. Relojes de lujo, joyas, móviles, ordenadores y un auténtico arsenal de herramientas para asaltar cajas fuertes. Seguimos con la policía el rastro que dejan la banda de Carlos y Óscar. Vemos ahora a los lugares donde ocurrieron los hechos. El sitio que venimos ahora está aquí. Está el número 22, ahí atrás. Ya ves que esta calle es una calle céntrica, esta es la Gran Vía. A estas oficinas acceden por un agujero en la puerta principal, este. Así quedó el local tras el paso de la banda de Carlos y Óscar. Por primera vez, una víctima de estos ladrones quiere hablar. No quiere dar la cara, tiene miedo a posibles represalias. Era la una de mediodía cuando fuimos conscientes de que nos habían entrado a robar. La puerta de entrada estaba completamente agujereada. Para acceder hasta esta oficina, los butroneros tuvieron que atravesar primero esta otra puerta. Es de hierro macizo. El reventón es importante. Digo que es una puerta que había que venir con herramienta para poderlo reventar, porque es en hierro. Pero esta puerta no les detiene. Abrir puertas y cajas fuertes es su especialidad. Este armario es detrás de él donde se encontraba la caja fuerte. La teníamos tapada con unas dobles puertas y con nuestros archivadores de trabajo los teníamos, archivadores de trabajo grandes. Descubrimos que el robo de Carlos y Óscar asciende a 4.000 euros. Un botín demasiado pequeño para lo que gastan en sus golpes. Por eso continúan robando. Localizamos el lugar donde cometen su siguiente golpe. Este es el lugar donde realizaron el segundo de los hechos. Aquí fue un poco especial porque en lugar de utilizar el soplece o la lanza térmica, aquí utilizaron un mazo. Aquí el botín que se llevan asciende a 3.500 euros. Tras una dura negociación, conseguimos que el gerente de la empresa nos explique cómo le robaron Carlos y Óscar. Nos reventaron esta puerta del almacén. Concretamente en esta cerraja la taladraron y extrajeron con un extractor el bombillo, la forzaron y por aquí entraron. Entonces la caja está aquí en esta otra en la oficina y se nota perfectamente todos los golpes que le dieron para que la reventasen. Se nos llevaron las escrituras que había adentro y el dinero. Consiguen abrir hasta cinco cajas fuertes con la ayuda del soplete y mucha habilidad. Ante el robo de cajas fuertes, nos preguntamos si es fácil abrirlas. Localizamos una empresa que las construye. Aquí tienen la respuesta a nuestras dudas. ¿Cuánto podría tardar un butronero en abrir una de estas cajas? Yo creo que más de cuatro horas, dependiendo también si la caja fuerte está anclada. Las paredes de estas cajas a mí me parecen muy estrechas. Dígame cuánto miden. Son 40 milímetros. Más de cuatro horas para abrir una caja fuerte con las paredes muy estrechas. ¿Dónde está el secreto? Las cajas fuertes no es seguro cuanto más gordas y más pesadas. Hemos conseguido cajas de peso reducido con los últimos materiales de evolución. ¿Y cuáles son esos materiales? Son materiales que no les vamos a poder comentar. Son de información restringida porque además podríamos dar pistas a la persona que pueda atacar a caja fuerte. Una buena caja fuerte ronda los 3.500 euros. Pero no podemos mostrarles más por seguridad. Después de agujerear Logroño, Carlos y Óscar ponen a Madrid en su punto de mira. En la capital nos llama la atención este asalto. Lo que ven a la derecha de sus pantallas es a tres miembros de la banda de Carlos. Se les ve pasar por delante de la ventana. Tardan menos de un minuto en acceder al interior de esta oficina. Son imágenes que hemos conseguido en exclusiva para este programa. Consideramos no estaba planificado. No hacen una vigilancia previa, sino se reúnen, van, entran, fuerzan la puerta y se van directamente a la alarma, a destrozarla. Primero entra uno de los butroneros, especialista en robos atravesando paredes. Lleva una linterna en la boca. Le sigue otro miembro de la banda con un pico en la mano. Rápidamente corren a buscar la alarma. Tienen que desactivarla antes de que salte para evitar que les descubran. Escuchen cómo hablan entre ellos. ¡Hable, hable! Están nerviosos. Saben que el tiempo juega en su contra. De repente, la alarma empieza a sonar. Pero intentan romperla a golpes. No consiguen desactivarla y tienen que huir. Por la forma de cometer el hecho, por la brusquedad de las imágenes que vuelven, como quieren romper la alarma, se veía que no tenían preparación ninguna. Tras fracasar en su anterior golpe, descubrimos que la banda de butroneros pone en su punto de mira estos negocios. Son las administraciones de loterías. Los dueños saben que se han convertido en objetivo de los ladrones. Por eso blindan sus locales con las mejores medidas de seguridad. No ha sido fácil encontrar algún administrador que lo cuente a cámara. Puede ser peligroso para sus negocios. Gemma, aquí la seguridad empieza ya desde la puerta. Sí, empieza desde la puerta porque tenemos doble... Vamos, un cierre de seguridad y luego la puerta que queda bloqueada completamente que está conectada al sistema de alarmas. ¿Cuántas cámaras hay ahí? Aquí ahora mismo una. Luego en la zona interior hay otra. Donde está la caja fuerte. Grabando permanentemente. Las 24 horas del día. Esto es un búnker que se llama y tiene cristales de seguridad. Son medidas de seguridad extremas que cuestan auténticas fortunas. Para abrir la caja, sobre todo a la hora de coacción, no la puedes abrir. Aunque le metas el código, tienes que esperar 10 minutos a que se abra. Veo ahí arriba, ese aparato tiene que ver con la seguridad también, ¿no? Sí, sí, es un tesor de movimientos. Si ha entrado alguien, es todo el mismo sistema de seguridad y va conectado con la barba. Aquí custodian millones de euros en décimos de lotería. Y la banda de Carlos y Óscar lo saben. Por eso hacen hasta tres butrones para acceder al interior de esta otra administración de lotería. El conserje del edificio de al lado nos cuenta cómo sucedió todo. ¿Usted es el que se encontró con el butrón hecho? Olía como quemado, como... No sé, fuera soldadura. ¿Usted no vio a ninguno de ellos? Bueno, yo sé que luego los han detenido, pero nada más. Sí, es una banda. Todavía hoy se pueden ver las marcas que dejaron los butroneros en este atraco. El equipo de este programa ha localizado el barrio donde se esconde el líder de la banda de ladrones. Se trata del distrito de Usera-Villaverde. Los distritos de Usera y de Villaverde tienen respectivamente un porcentaje de paro del 18% y del 20%, es decir, 5 y 7 puntos más que la media de la ciudad. Tratamos de localizar al líder, aunque no es fácil. Hola, perdone, ¿conoce usted a este hombre, Carlos Fraile? No. No le suena... Aquí no vive ya hace mucho tiempo. Pero ha vivido aquí, o sea, que sabe quién es. De pasada, pero no le... Queríamos saber si conoce a esta persona. Le he visto, pero no la conozco. No, no la conozco. ¿No? Aparentemente nadie le conoce. El silencio impera en este barrio. Tienen miedo a posibles represalias. ¿Conoce a esta persona? Claro, claro. Le quería preguntar si conoce a esta persona. Se llama Carlos Fraile y es un vecino que vive aquí. No, esa persona vive por aquí porque yo vivo ahí. Yo vivo aquí toda la vida y... Y no le suena de nada, Carlos. Aquí ya te digo que esa persona vive. Pero presten atención a estas fotografías. Es Carlos Fraile, el líder de los ladrones, con dos de las personas a las que acabamos de preguntar. Me han confirmado que esta persona vive aquí, que fue detenido aquí y que hubo un registro en el local. Y estáis todo el barrio hablando por teléfono entre los bares, la peluquería... No, no. Pero que no, que no, que no. A mí me parece que no. Estamos llamando a otros chaval. ¿Por qué este secretismo? ¿A qué tienen miedo? No desistimos y seguimos buscándoles. De repente una mujer llama nuestra atención. ¿Usted es la madre de Carlos? ¿De Carlos? Sí, es mi hijo. Le pedimos que nos ponga en contacto con su hijo. Nosotros veníamos al barrio para ver si podíamos hablar con Carlos. No, mi hijo no está. Estoy ya empezando por ahí. Se muestra reticente hablar con nosotros. Pero accede a coger nuestro teléfono y ponernos en contacto con Carlos. Atención, porque el butronero especialista en robos atravesando las paredes nos llama. Hola, Carlos Fraile. Yo te voy a decir una cosa. Mira, si tú quieres hablar conmigo a siete, salgo de trabajar a siete y media con Roberti. Habla contigo y comparte y aclararte lo que quieras. Nos cita de noche. Está aquí. Ha montado un escenario para nosotros. No es su casa. Nuestra reportera entra en la boca del lobo. Corremos riesgos al acceder a este domicilio. Pero escuchar a Carlos Fraile tiene gran valor para este reportaje y lo asumimos. Hola. Nada más llegar nos pide que no le grabemos la cara. No quiere que le reconozcan. Carlos, se le imputan 45 robos con fuerza. Se le imputan ahora mismo siete. ¿Pertenece a una organización criminal? No. ¿Es el líder de la organización? Para nada. ¿Usted conoce a Butroneros? No, porque no me gusta saber tampoco la vida de nadie. Ni pregunto. No me importa la vida de nadie, la verdad. ¿Su segundo es Oscar Díaz? Para nada. ¿Ha estado usted en Lugo, a Coruña? Nunca. ¿Salamanca? Nunca. ¿Logroña? Nunca. Pues ya a reconocer que, bueno, que has hecho algunas cosas malas. Hemos sido niños y hemos hecho, por el día, como hacen muchos niños. Pero de eso, a mí se me ha acusado de estas cosas, ya saben, pasarse bien temor. Los robos tenían un similar modus operandi, por eso logramos determinar que era el mismo grupo de autores. Con la primera investigación determinamos que parte del grupo por lo menos residía en Madrid. Niega haber estado en todos los robos que se le imputan, a pesar de que existen imágenes que le delatan. También niega haber hecho Butrones alguna vez. ¿Ha hecho alguna vez un Butrón? Nunca. Nunca. Pero escuchen cómo justifica que tuviera en su poder herramientas para realizar sus golpes. ¿Y por qué se encontraron en el local de un familiar utensilios que utilizan los butroneros? Un pistolete lo usa uno albañil también. Se compra en la tienda. Y un soldador y un cortador de hierro se lo utiliza cualquier empresa de construcción. Se compra en la tienda también. O sea, que no son... no es... nada que a mí me hayan cogido que sea una cosa del otro mundo, que no se pueda comprar en cualquier establecimiento. Encontramos, digamos, las herramientas, las bombonas, todo el equipo completo para cometer el robo. Lo único que reconoce es que sabe quién es Oscar, su mano derecha. Y Oscar es su amigo. Conocido, sí. Bueno, mi mujer es más... incluso familia de su mujer y por eso nos hemos llegado a conocer, pero nada más que eso. El líder de la banda quiere que pensemos que no tiene dinero. No tengo dinero ni para mantenernos nosotros, que somos una familia lo más normal posible. Sin lujo, sin nada, sin dinero. Así que no entiendo nada. No soy ningún rico, ni ningún nada, ni tengo que parar en la puerta, ni tengo que que no lo sabe. Eso es evidente. Pero las imágenes desmienten su cuarta. Suelen ser, en muchas de las ocasiones, unos centros. Les gusta aparentar, les gusta exhibir, van a las mejores discotecas y ahí ostentan de dinero. O sea, de billetes de 200, de 100. Gastan grandes sumas de dinero en ropa, en ropa de marca, en coches. Son coches, pueden ser coches de muchísima potencia. En primera persona, el líder nos ha contado su versión. Eso sí, su banda nos ha rodeado. Hemos empezado la entrevista de tres personas, tú, yo y el cámara, y estamos ahora mismo en la casa, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez personas. Nuestra reportera sale airosa del encuentro. Hasta ahora, ningún periodista ha tenido acceso, con una cámara, al jefe de una banda de butroneros. Este chico es hermano de uno de los butroneros más peligrosos de Madrid, de Jonathan, al que llaman El Piojo. Su hermano Jonathan está en prisión. En unos momentos verán todo nuestro encuentro. Pero para llegar hasta ellos, la policía primero tiene que detener a Oscar, la mano derecha de Carlos Freire. Llegan de noche, le quieren sorprender mientras duelen. Los agentes detienen a varias personas en la casa. Este, con los tatuajes, es la mano derecha de Carlos Freire. Los agentes registran minuciosamente la casa y se lo llevan esposado. Junto a él, cae también su mujer. La detienen por receptación, aceptar artículos robados, sabiendo que lo son. Buscamos a nuestro objetivo. Oscar, la mano derecha del líder de la banda. Llegamos a su barrio. Encontramos la casa de sus familiares. Tras horas de espera, les sorprendemos saliendo del portal. Preguntamos por el hombre fuerte de la organización. Hola, les quería preguntar si conocen a esta persona. Ustedes no son familiares de Oscar. No. Oscar Díaz. Muchas gracias. ¿Usted no es Rocío, que también fue detenida? Perdonad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy periodista, soy Marta y soy del programa Teleobjetivo. Encantada. Yo le estoy preguntando que si conoce a Oscar Díaz. Y nosotros te estamos diciendo que no. No les gusta nuestra presencia. ¿Ustedes sabían que se dedicaba a hacer butrones y a asaltar cajas? Pues no. Simplemente es porque en su domicilio aparecieron cajas para hacer ensayos con Oxicorte. ¿Aparecieron cajas de qué? En la casa que se registró, que es la casa de los suegros de Oscar. Es mentira. No, que estaba ella, se ve. Eso es mentira, aquí no estaba la caja esa. Es mentira. Bueno, es lo que ponen en el informe policial. Pues no, eso es mentira. Niegan todo el rato cualquier participación de Oscar en actividades delictivas. Las cajas fuertes es uno de sus objetivos. La caja fuerte lo normal es que haya generalmente dinero en metálico y joyas. El dinero en metálico es lo más valorado, lógicamente, porque una vez que coge dinero en metálico no hace falta hacer ningún tipo de transacción. Buscamos a la mano derecha de Carlos Fraile en su barrio. Él también es de Villaverde, uno de los lugares marcados por la policía. Oscar Diez y Carlos Fraile vivían por aquí, por la zona de las Cuatro Torres. ¿Qué son las Cuatro Torres? Las Cuatro Torres son unos bloques de realojo. Han sido lugar de residencia de butroneros bastante famosos. Por fin localizamos la casa de Oscar. Está en el cinturón sur de Madrid. Aquí la policía entró para hacer varios registros. Lo que encuentran es sorprendente. Una caja fuerte, una pistola y balas como estas. Se encontró, me parece, seis equipos completos, entre su corte y lanza térmica. No sé si alguien habrá pillado tantas. Ellos mismos me dijeron que estaban muy baratas y que era muy fácil encontrarlas ahora. Otro le encontramos un kilo de hachís, se encontró 25.000 euros. Queremos preguntarle a la mano derecha del líder por su participación en los robos. Tocamos a la puerta. Parece que no hay nadie. Pero atención a lo que ocurre cuando estamos a punto de irnos. Oscar, mira, venía a intentar hablar contigo porque fuiste detenido en la operación Pelayo. No, no, a mí me detuvieron como presunto, ¿no? Como presunto, pero estuviste en prisión seis meses. Hasta que han visto que no tengo nada que ver en el tema y me han soltado. Después de un rato conversando con él, decide salir y hablar con nosotros. Qué susto me has dado. Soy Marta de Teleobjetivo. ¿Por qué vas con la máscara? Porque no quiero que se me dé la televisión. Nos concede la entrevista, pero con una máscara de terror tapando su cara. Usted fue detenido por robo con fuerza y por pertenencia a un grupo criminal. Lo dice la policía. Sí. Pero eso no es cierto. Pero ahí no hay ni organización ni nada. Ahí no nos conocemos nadie. Sobre todo estaban cometiendo muchos delitos en joyerías y provocando auténticas tragedias para los joyeros. El día de su detención estaba en casa de sus suegros y fue detenido junto a su mujer y se encontró aquí en su domicilio una caja fuerte que estaba manipulada con el oxiporte. ¿Es donde usted hacía ensayos para abrir cajas? No, en ningún momento. En otro piso en Alcalá se encontraban también cajas fuertes de ensayo y quemó el suelo. O sea que el detenido había hecho práctica en casa para la apertura de la caja. ¿Usted nunca ha estado en una joyería en Salamanca haciéndose pasar por cliente? Nada. Yo no he ido a Salamanca para nada. ¿Y no ha cometido ningún robo? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Ne ha hecho ningún butrón? Nada. No sé ni hacerlo, yo eso no lo sé. Establecimos que esto era un grupo itinerante que tenía su base en Madrid. ¿Conoce a Carlos Fraile? Tampoco. Óscar lo niega todo. Incluso conocer al líder de su banda, Carlos Fraile. ¿Y usted por qué cree que ha estado en prisión? Por la cara. ¿Se lo inventa la policía? Por la cara. Porque no tendrían a otra persona por medio y me han metido a mí. Ninguno tiene ningún ánimo de reinsertarse en la sociedad. Esa es la realidad. Prefieren vivir como ladrones. Ellos asumen que la prisión puede ser parte de su vida y cuando salen, y eso no lo dicen a nosotros, en persona. Aquí apareció la caja fuerte. Hombre, pero esa caja fuerte es mía, comprada en la ferretería de aquí atrás. ¿Y por qué está manipulada? Porque se me perdió la llave. Tiene que llamar a un amigo mío, cerrajero, que trabaja en una cerrecería, con papeles y dado de alta y todo, para abrirla. Lo único que no pude abrirla. Tiene muy estudiada su coartada. También aparecieron balas. ¿Y por qué tenía usted balas? Porque se coleccionan, de cogerlas por la calle, encontrarte las frailes. Carlos y su lugarteniente Oscar podrían haber ocupado el puesto de Casper, pero con su detención, dejan libre el as de la baraja. Es ahora cuando la batalla se recrudece. Ellos tres, el Taka, el Piojo y el Arón, se asocian para ganar el derecho a ocupar el asiento reciente. Estos son los nuevos objetivos de nuestra investigación. Localizamos a los dos agentes que pisan los talones de los tres butroneros. Estos han hecho muy famosos a base de dedicarse al robo con esfuerzo. Han visto que el palo es relativamente fácil, la condena es mínima, penalmente, y que el beneficio es amplio, es grandísimo. Volvemos con ellos a uno de los lugares que vigilan. Desde esta rotonda hasta la otra estaban las unidades de intervención esperando a que se diera la entrada o medios aéreos. El despliegue policial es de película. Un helicóptero, ocho camiones policiales y decenas de agentes cercan el poblado en menos de cinco minutos. No dejan ni un punto de fuga a los ladrones. Lo que se hizo fue bloquear todas las salidas. Se bloquearon las salidas y medios aéreos lo que hizo fue también visualizar por si hubiera alguno que salía por alguna salida que no tuviéramos nosotros controlada. Porque esto es un laberinto, no se puede tener todo controlado. Cuando se hizo la entrada, las furgonetas de las unidades de intervención llegaban hasta aquí. El resto del camino hasta el objetivo lo hicieron a pie, corriendo. Esta es la casa del Piojo donde se hizo la detención. Aquí vivía con su madre y dos de sus hermanos. Justamente aquí, donde ahora solo quedan escombros, es donde se dio caza a uno de nuestros objetivos. El Piojo es un chico que empieza su carrera criminal, empieza como el unicero. Es un gran conductor de coches, es un apasionado de los coches y es un especialista en fugas. Se jacta de poder librarse de cualquier patrulla de policía. Tiene un gusto por los coches caros. Este hombre es el Piojo, el famoso butronero, el especialista en robos atravesando paredes. Ha cometido más de 50 robos. Hace muy poco se le ocurrió ir con su hermano, reventaron un concesionario de automóviles en Fuencarral y se llevaron 19 coches en una noche. Observen a este hombre. Es Iván, el hermano del Piojo. También cayó en este impresionante golpe policial. Como saben que es lo que hay, normalmente no oponen mucha resistencia. Tienen un historial delictivo bastante amplio. Mis hermanos se dedican a robo con fuerza, a robo con violencia. Tras la detención, los agentes registran la casa. Encontraron cascos de motos y chaquetas de un robo que habían hecho en Zaragoza. Material con el que hacen la apertura de las puertas. Encuentran herramientas con las que supuestamente cometen sus golpes. También se encontró ropa con la que está reconocido en determinados palos. Aparte también tenía material para el tema de gimnasio. Tenían anabolizantes. Eso también se incautó. Incluso la policía interviene esta pistola plateada. Aunque sin duda lo que más llama la atención de los agentes durante el registro fue encontrarse con esto. Kilos y kilos de pienso para animales, presuntamente robado. Nuestra investigación nos lleva hasta el barrio donde trabaja el ladrón que aspira a suceder a Casper. Mira, el gimnasio está aquí. Localizamos el negocio de nuestro objetivo. Es este gimnasio. Aquí trabaja el piojo con su hermano Iván. ¿Quién viene a este gimnasio? Este gimnasio es frecuentado habitualmente por los todos los que son amigos, etcétera, está relacionado con el mundo de la delincuencia. Como podrías comprobar alrededor, pues hay vehículos de alta gama, que precisamente son modelos que a ellos les gusta bastante. Preguntamos en la zona por ellos. ¿Usted es de aquí? Sí. No sé si le suena. Lo llaman el piojo. Ah, no, el piojo ahora está en la cárcel. Está en la cárcel. Estaba entre tres o cuatro meses. ¿En prisión? Paraba en el cordero. Tuve ese gimnasio, en su día también. En su día era suyo el gimnasio. En su lado, en su lado. ¿Usted sabía que es uno de los mayores butroneros que ha habido? Aquí en el barrio, todo el mundo conocemos todo, sabemos todo. Sabemos todo, pero luego no sabemos nada. Entramos en el bar donde supuestamente se reúnen. El piojo es este. Sí, este sí es. Es el piojo, ¿eh? Sí, pues yo no. Para que se ha cortado el pelo, se ha cortado el piojo. ¿Sabe quién es? No, no sé quién es. ¿Qué voy a saber quién es? Es el piojo. ¿Ah? No había escuchado nada, ni a qué se dedica. Vamos a ver, qué contos no somos. Todo el mundo lo conoce, pero nadie habla de él. Los agentes sospechan de un coche aparcado en la puerta. Es este automóvil de lujo. Sin dudarlo, lo identifica. Es una persona homicidiana en Cristo de la Victoria, en Madrid. Son barrios obreros. Y la titular del mismo es titular de siete vehículos. Siete vehículos, pues de alta gama. Son vehículos normalmente utilizados por esta clase de personas. Vehículos potentes, nuevos, por supuesto, caros. Nos están vigilando. Si observáis varios vehículos que ya han dado varias vueltas por el mismo sitio. Y volverán a pasar y esto es lo que luego uno comenta a otro. Y luego, por ejemplo, este coche, si lo ven en otro sitio ya saben que es de policía. Marcan su territorio. Quieren dejar claro quién manda aquí. Apagamos la cámara. No queremos problemas. Ahora queremos localizar a uno de nuestros objetivos. A este, Iván, el hermano del piojo. Lo encontramos en su puesto de trabajo. Hola, Iván. Hola. Eres hermano de Jonathan. Sí. El piojo. No, piojo no es Jonathan. Es Jonathan. ¿Y por qué lo llaman piojo? No lo sé. ¿Y no reconoce que su hermano es butronero? No. ¿Ni que robaba? No podemos seguir grabando. Abandonamos el local. Pero al salir, nos encontramos con otro hermano del piojo. Tú eres hermano de Jonathan. Claro. Fueron detenidos. Fue detenido Jonathan y fue detenido también Iván. Cuando hicieron el registro en la casa. ¿Qué registro? Se marcha. Pero insistimos en nuestras preguntas. Su hermano Jonathan está en prisión. Por forzar cajas y por robar coches. Y está en prisión. Pero en esta operación no solo cae el piojo. También detienen a el TAC. El TAC ha trabajado con el piojo. Se le llama el rey Midas. Capaz de abrir cualquier cosa. Capaz de desventijar cualquier caja fuerte. Se le identifica siempre con cajas fuertes, con apertura de cajas fuertes. Pasó una época en que no había operación de butroneros. Donde no se nombrara el nombre de TAC. ¿Por qué? Porque es una persona que abre bien y rápido. Él mismo nos decía que había cola en su casa para que ayudaran a abrir caja. Pero nos surge una pregunta. ¿Quién es este famoso ladrón? Tiene 35 años, tiene decenas de detenciones. Es muy conocido por la policía. Es muy profesional. Él es capaz, por ejemplo, de abrir una caja en 15 minutos. Y de desbarcarla completamente. Al TACA le detienen en su casa. Tiene un chalet en el Parque Coimbra, de unos 300 metros cuadrados. Acudimos hasta allí. Una fortaleza de ladrillo, vigilada al milímetro. Tres cámaras de seguridad que se vean desde aquí. Una ahí, otra en la esquina y otra en esa otra esquina de allí. Sí, la detención del TACA fue muy normal. O sea, salía de casa, se le para y se le detiene. Y luego se le hace registro. Durante el registro, la policía encuentra joyas, relojes, teléfonos móviles y hachís. Nos hemos detenido ya tantas veces que nos conocen. Conocen nuestras voces, conocen nuestros coches. Conocen las matrículas de nuestros coches. Y en más de una ocasión hemos estado haciendo otra cosa. Hemos pasado cerca de su domicilio y ha llamado al grupo preguntando si lo estamos siguiendo. Acaban de cazar a uno de los grandes butroneros. ¿Qué tipo de vida lleva en su barrio? ¿Saben sus vecinos a lo que se dedica? Mire, estoy intentando localizar a un vecino suyo que se llama Raúl. Es que no lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo. Y yo no tengo confianza solamente que tienen los perros. Y yo le hemos contado, hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenos días. Usted sabe que ha sido detenido porque es uno de los mejores butroneros. No quería decir nada de eso. Nosotros no sabemos nada. No quería decir nada de eso, pero eso es mal de eso. Toño, que tú no sabes nada de eso. Que yo no sé nada, ya estoy diciendo que yo no puedo decir nada. La mujer no quiere que hable con nosotros. En estos barrios el silencio es una gran virtud. A lo largo de esta investigación descubrimos que junto al piojo y al taca actúa otro ladrón. El Arón. Fíjense bien en esta fotografía porque esta es la única imagen que existe de él. Arón es especialista tanto en alarmas como en cajas. Es una persona además que trabaja con muchos grupos. No suele hacer ostentación, aunque sí le gusta vivir bien. Es el butronero fantasma. Nadie lo ve cuando atraviesa una pared para robar. Tiene sus propias empresas, creo recordar una de compraventa de coches. Y ha creado un negocio alrededor de esa empresa que le da una, entre comillas, una apariencia legal que no lo es. Utiliza ese establecimiento de compraventa de coches para todo el asunto del blanqueo de dinero o eso es lo que sospecha la policía. Estos tres ladrones tienen una cosa en común, la habilidad para abrir cajas fuertes. La policía lo sabe y por eso dan cursos para aprender las técnicas de estos expertos. Por primera vez una cámara entra en una de estas charlas preparatorias. Buenos días, voy a empezar a explicar un poquito distintos tipos de robos con fuerza. Utilizad los butroneros para que veáis distintas herramientas que se utilizan. Van a ser ustedes testigos privilegiados de esta formación. Esta caja fuerte, por ejemplo, es prácticamente de los años 80. Está llena todo de hormigón, prácticamente no tiene hierro. Entonces vamos a demostrar que si metemos un soplete, repele el hormigón y no se podría hacer ningún corte. Es que la etapa se va adelantando como una de las jardinas. Realmente lo que da consistencia hasta cada fuerte es el hormigón que han hecho después. Vamos a coger el pistolete, vamos a empezar a picar y vais a ver lo duro que está este tipo de hormigón. Esta herramienta se convierte en la favorita de los ladrones. ¿Por qué? La respuesta está en el tiempo. En menos de dos horas puede robar el contenido de las cajas fuertes. Con la caída del piojo, el caca y el harón, el trono queda vacío. Y es este hombre, el dragón es el que aspira a convertirse en el as de la baraja. Él es una persona que tiene su prestigio y tiene una carrera criminal interesante. Es una persona que luego tiene su preparación y es otra de las personas respetadas dentro del mundo del crimen. Localizamos al policía que les caza en pleno ascenso. Es este hombre, el mismo al que condecoraron por meter a Cásper entre rejas. Esta persona es bien conocida en el ambiente policial y judicial por cometer delitos de robo con fuerza, sustracciones de vehículos y otros hechos delictivos contra el patrimonio. La policía lo tiene en el punto de mira desde que captan esta fotografía. Fíjense bien, el hombre que está de espaldas es Cásper. El que sonríe es nuestro objetivo, el dragón es. ¿Profesa cierta admiración el dragón es por Cásper? No sé si decir cierta admiración hacia Cásper la que tiene el dragón es. Lo que sí es verdad es que ha aprendido mucho de él. Se conoció en el gimnasio también, porque todos al final se mueven en el mismo mundo y aprendió las técnicas de Cásper. Descubrimos que son maestro y aprendiz, pero lo que más nos sorprende es que el dragón es quiere emular a Cásper. El dragón es evidentemente lo que quiere es recuperar el espacio, ocupar el espacio de Cásper y ser de alguna manera ese butronero de alto standing que siempre fue Cásper. Le copia al maestro un golpe en el interior del depósito de drogas del puerto de Valencia. Quiere robar 310 kilos de cocaína valorada en casi 4 millones de euros. Lo prepararon durante bastante tiempo, en concreto la investigación duró 8 meses y desde el inicio de la misma ya se vio que su actividad estaba orientada a este importante golpe. Incluso les llegamos a ver controlando y vigilando ese lugar donde ellos pretendían dar el golpe. Lo que están viendo es una primicia de esta investigación. Observen. Son máscaras cómicas y narices falsas. La banda del dragón las utiliza para camuflarse el día del robo. Aunque no es lo único que utilizan para el golpe. En el coche llevan todas estas herramientas. Lo más importante, la lanza térmica. Una herramienta que permite cortar y perforar cualquier material. No es fácil manejar una lanza térmica o un soflet o un siforce. Son herramientas de obra, de construcción, con lo cual no hay ningún límite y cualquier persona puede hacer un curso de ese tipo. Se forman y hacen cursos realmente especializados para ser ladrones. No es fácil, pero lo conseguimos. Entramos en una empresa de Barcelona donde nos enseñan el uso de esta herramienta. Un instrumento que alcanza 4000 grados de temperatura. Con ello, abrir una cámara acorazada es cuestión de segundos. En cuestión de 30 segundos lo hemos cortado. Tiene una potencia increíble. Cuando estás cortando esto, te da la sensación de que tienes todo el poder del mundo. Porque sin hacer ningún esfuerzo, vas fundiendo todo. O sea, te va quedando todo como caldo. Esta herramienta convierte a el dragones en un as del butrón. Este equipo, ¿cuánto puede costar aproximadamente? Este equipo, lo que es el mango, puede valer 800 euros. La manguera y el regulador, 100 euros. Y luego cada varilla puede valer entre 15 y 25 euros en función del diámetro y de la longitud. Aproximadamente unos 1000 euros redondeando. Exacto. Pero si algo llama la atención al joven inspector y nuestros reporteros, es el nivel de vida que lleva el líder de esta banda de ladrones. Es una persona a priori normal que regenta junto con su familia un negocio dedicado a la hostelería y que luego aparte tiene una especie de doble vida en la que comete su actividad delictiva. Es un tipo que se dedica a robos especializado en butrones, pero sobre todo es conocido por el asalto que hizo al depósito de droga del puerto de Valencia. Localizamos el lugar donde, según la policía, prepara los golpes con su banda. Es aquí, en este restaurante que regenta el dragones, a las afueras de Madrid. El dragones podríamos decir que es empresario de día y butronero de noche. La policía lleva tiempo vigilándoles a todas horas. Así es como descubren la relación con estos dos hombres. Billy y Carlos, los supuestos lugartenientes de la banda. Estas personas realmente lo que se dedicaban era a dar seguridad a la organización, al grupo criminal. Tanto Billy como Carlos están en constante comunicación. Es el error que pone a la policía sobre ellos. Hemos tenido acceso a una de esas llamadas. Presten atención. Lo que van a escuchar es a dos hombres peligrosos concretando el asalto al almacén de la droga. Billy habla con Carlos. ¿Qué pasa? Aquí andamos, tío. Sábado haríamos la obra al corcón. Y el próximo viernes hacer la obra. Seguro, seguro. Segurísimo. Con esta llamada, la policía ya sabe cuándo será el golpe. Un robo que podría reportarles miles de euros. El recinto está plagado de cámaras y junto a una comisaría de la policía local. Pero ni siquiera las fuertes medidas de seguridad le detienen. Conseguimos las imágenes grabadas por sistemas de vigilancia de la zona. El resultado es este que están viendo. El Dragones está acompañado de dos de sus hombres. Merodean por las inmediaciones del edificio horas antes de actuar. Habían comprado a algunos de los empleados del puerto de Valencia. Habían hecho mucha vigilancia y contravigilancia previa. Es la hora. Ocultos tras sus máscaras, acceden a la cámara acorazada por esta puerta. La principal. Lo que hacen es fracturar la cerradura de la entrada principal del edificio sanidad para conseguir el acceso al interior. Y una vez dentro, comprobaron los sistemas de seguridad. Posteriormente salieron fuera. Durante hora y media se esconden en las inmediaciones como medida de precaución. Pero no ven ni rastro de la policía. Utilizan un coche de lujo que han robado para dar el golpe. Deciden aparcarlo muy cerca de la puerta de entrada por si tienen que salir rápidamente. Recogieron todo el material que tenían en un coche y lo introdujeron en el interior del edificio sanidad. Este material incluye aranza térmica y otra serie de varillas para utilizar la aranza térmica y bombonas para poder violentar la caja fuerte del edificio sanidad y acceder a la droga. De repente los ladrones que atraviesan paredes para robar salen del edificio a toda prisa. Estos dos coches les ponen en alerta. Temen que les hayan descubierto. Es en ese momento cuando en este caso se decide que se detenga a estas personas por los hechos delictivos que estaban cometiendo. Todos fueron detenidos. Pero la pregunta es, ¿están cumpliendo condena? Tratamos de averiguar. Una de nuestras reporteras acude al negocio que regenta el Dragones. Hablamos de Boadilla del Monte. Una de las zonas con mayor poder adquisitivo del noroeste de Madrid. Un local muy concurrido de la zona. Le esperamos hasta que por fin aparece. ¡Ve, ve, ve! Es este hombre. ¿Perdone, es usted Robert Arnaut? Soy María del programa Teleobjetivo de Televisión Española. Usted fue detenido en Valencia. Niega las acusaciones, pero lo cierto es que está en libertad a la espera de juicio. Ni siquiera el Dragones consigue sentarse en el sillón regio. El as de la baraja sigue siendo de Cásper. Cásper de Tom, solo decimos que está en otra división. Está en la Champions. Ellos no. Yo creo que ellos, por la forma que tienen de ser, nunca llegan a ser como él. Cásper siempre tendrá poder porque Cásper es el número uno del crimen organizado en España. Para mí, Ángel Cásper siempre será el rey del butrón. Nos preguntamos quién es realmente este famoso butronero. Localizamos a una de las personas que mejor conoce a Cásper. Es uno de los pocos que puede presumir de haber tenido su perdón. Y de repente veo que tengo al lado una especie de armario, en cuanto a grande, fuerte y potente, que me coge del brazo y me dice, eres un auténtico hijo de puta y no te voy a dar dos hostias porque has sabido respetar a mis hijos. Todo surgió a raíz de este reportaje. El tema era que, en el reportaje que habíamos hecho en El Mundo, tapamos los ojos y la cara de sus hijos y de otras personas que no tenían nada que ver con la banda. Le amenaza el hombre que acumula más de una decena de detenciones. Y, sin embargo, es el que menos tiempo ha pasado entre rejas. Cásper siempre buscaba una coartada y siempre Cásper tenía a los hombres más fieles para, en momentos difíciles, comerse el marrón. Ahora su suerte ha cambiado. Le condenan por delitos tan variados como tráfico de drogas, contrabando, posesión de armas y asaltos a bancos. Cásper Ángel Suárez Flores está considerado el mayor delincuente común español. Un delincuente al que se le atribuye el mayor robo de arte en la historia de España. Fueron 27 obras de arte entre cuadros y cine. Lo hizo en un tiempo récord. Tan solo necesitó 19 minutos para llevarse 27 obras de arte. Su víctima, esta mujer. Esther Koklovich. El robo de arte pone a Cásper en el mapa. Pero es el golpe a una entidad bancaria de Yecla el que le coloca en el número uno de los butroneros. Yo, en los años 90, recuerdo que fueron tres golpes seguidos, tres entidades bancarias. Una de ellas en Yecla, en la noche buena, precisamente, decidió, era un día perfecto para hacer ese butrón. Reventaron 90 cajas de seguridad y a una pared de orbigón la taladraron con sus lanzas térmicas. Así quedó la sucursal de Yecla tras el paso de Cásper. En aquel momento le dijo a la policía, ustedes no saben lo que es una noche buena porque ustedes no saben lo que es que les llueva billetes de dinero, de mucho dinero encima suyo. Este golpe lo lanza en su carrera como delincuente. Así es como se gana el respeto de los butroneros. Pero hasta el más inteligente de los delincuentes tiene un final. Después de años siguiéndole la pista, la policía por fin va a meter a Cásper entre rejas. Deciden actuar en plena noche, de improviso. Policía y Guardia Civil ponen en marcha un operativo especial para detenerlo. Participan más de una veintena de agentes. Suben las escaleras en estado de alerta hasta llegar a su vivienda. Cásper está en casa, durmiendo junto a su familia y ajeno a lo que está a punto de ocurrir. ¡Abra, policía! Tras unos segundos de espera, alguien contesta. ¡La policía, abra! Les Cásper sabe que ya no tiene escasa. ¡Policía! ¡Manos arriba! No pone resistencia, pero se muestra desafiante. Es un hombre peligroso. Sin dudarlo mira la cámara de la policía. Se han escuchado pinchazos telefónicos de amenazar a gente que le debe dinero de o pagas o meto a tu hija y a tu madre de prostituta. Este es su vestidor. Está repleto de trajes caros y zapatos italianos. Alardea de dinero. Sobre una maleta de Louis Vuitton, la policía cuenta billetes de 200. Cásper evidentemente es el gran butronero de alto standing de España y no sé si decir de Europa. Esa misma noche cae toda la banda. Nada menos que 22 personas repartidas a lo largo y ancho de la península. En los registros se le incautan 200.000 euros. Pero además, la policía interviene en numerosos dispositivos de espionaje y vigilancia. Ellos tenían la mejor tecnología del momento, que es lo que yo recuerdo que me decía la preta policía. Es decir, tienen incluso elementos tecnológicos más adelantados que los nuestros. Pero el gran error de Cásper fue la ambición. Quiso dar un salto cualitativo en sus golpes y acabó con los grilletes puestos. Como todos ellos, los butroneros que han intentado ocupar su lugar en la historia de la delincuencia.